Evangelio del día de hoy, 13 de mayo del 2022, lectura del Santo Evangelio según San Juan, 14, 1, 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanitos. Hoy día con la reflexión del Evangelio. El Señor en su palabra nos dice que no se turbe vuestro corazón, nuestro corazón. Comienza así el Evangelio que meditamos hoy, hermanos. Y Él nos dice también que creamos en Él y creed también en la palabra. Porque me voy a prepararos un lugar, le dice Jesús a sus discípulos, que crean también en Él. Esta lectura, hermanos, es muy utilizada en los funerales, cuando uno despide a un ser amado, a un ser querido. Ya que Jesús nos asegura la continuidad de nuestra vida tras la muerte, concebida por nosotros como un tránsito, una puerta hacia la otra vida. Fíjense, hermanitos, qué interesante. Sin embargo, hermanos, hay que meditar como un mensaje de Jesús, esta palabra maravillosa, para nuestro aquí y nuestro ahora. Pues con frecuencias, los avatares de la vida, los problemas, lo que a veces nos perturba o nos roba, la paz del corazón y la confianza en los valores que profesamos. Gracias a nuestra fe, eso nos mantiene tomados de la mano del Señor. Pero si nosotros vamos a estar flaqueando en nuestra fe, pues vamos a estar temerosos, vamos a estar, como se dice, ¿no? Como temblecones o temblando frente a las cosas o momentos o adversidad que se nos presenten en nuestras vidas. Pero no podemos, hermanos, de ninguna manera perder la paz interior, porque la paz es la que nos ha dejado nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que vivamos soportando, meditando la palabra para sostenernos de su corazón, para fortalecernos, gracias al Espíritu que nos ha dejado, al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. Entonces, hermanitos, nosotros no debemos de sentirnos atemorizados. Y cuando vengan también esos tiempos, esos momentos de nuestras vidas, hay que acudir inmediatamente a Jesús, al Espíritu Santo o a nuestra Madrecita María. Hermanos, perder la paz interior nos lleva a vivir los acontecimientos con violencia y de forma como si estuviéramos loquitos, ¿no? Y se nota cuando entramos en esta espiral pagana, porque vivimos como si no tuviéramos fe. Los cristianos estamos llamados a resolver las situaciones de conflicto de otra manera, de otro modo. Los problemas en la familia, donde casi siempre hay ocasiones de un poco de peleas, porque siempre todas las personas somos diferentes, inclusive entre los hermanos hay pleitos y todo eso, desavenencias y desuniones. Nos vemos desbordados en la relación con la pareja también, o con los mismos hijos, con nuestros padres o con nuestros hermanos, como les estaba diciendo. Las tensiones, hermanos, también en el trabajo, con nuestros superiores, compañeros o subordinados. Nosotros tenemos que ser hermanos, siempre estar lejos de donde haya lo tóxico, toxicidad en el ambiente. Si nosotros vamos a ir a un lugar donde vamos a recibir puros chismes, puros comentarios de que el hermano se peleó con la hermana, de que el esposo de la vecina se peleó con la esposa, o qué sé yo, o que mi hijo me insultó, o qué sé yo. Entonces, eso no le agrada al Señor. El Señor dice que hay que estar alejados de eso que nos hace mal a nuestra paz espiritual, a nuestra paz interior, porque Él nos dejó la paz. Él nos dejó toda esa tranquilidad en la que debemos de vivir. Porque si no, hermanos, estaríamos enfrentándonos o desarrollando momentos o ambientes de desesperación ante las situaciones de injusticia, guerra o corrupción social. Ya, hermanos, en esta situación en la que vivimos, ya no nos faltan a nosotros más problemas en nuestras vidas. Todos los problemas suceden en el mundo y hasta en nuestros hogares. Pero Jesús nos dice hoy que no se turbe vuestro corazón o nuestro corazón, hermanos. Hay que vivir alejados de todo eso tóxico que a Dios no le agrada. Tenemos que llevar la paz antes de ir a algún lugar, así sea, visitar a nuestra madrecita, pues hay que ir con toda la fe y diciendo una oración antes a nuestro Señor, a nuestro Padre del Cielo, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que nos dé la paz y que llevemos la paz, la luz, la alegría, la fraternidad, la armonía a ese hogar para que eso se vea hermoso. Y la gente se va a dar cuenta, te van a decir, oye, pero ¿cómo ha cambiado esa persona? Ella no era así. Ahora se le ve feliz, alegre, se le ve hasta su piel hermosa, se le ve como más joven o que es totalmente feliz. ¿Y por qué? Porque tenemos esa paz que Dios nos ha dejado en nuestro corazón, en nuestro interior. Así que, hermanitos, no olvidemos esas palabras maravillosas del Señor. Y hay que poner en oración a todas las personas que tienen esos problemas. Tenemos que orar, como ya saben, unos por otros. Hermanos, hoy recordamos a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Fátima. Ella es una poderosa intercesora y, sobre todo, la gran mujer que supo esperar en el gran día de la esperanza. El sábado santo, supo que la fuerza del amor siempre es más poderoso que la muerte y que aquella muerte de su hijo no podía terminar así. Esperar y ser pacientes ante las situaciones adversas es lo que presentamos también a la madre junto a los miles de peregrinos que hoy se congregarán para rezar en la pequeña vía portuguesa. Hermanitos, que el Señor nos acompañe y siempre nos bendiga a todos. Bendiciones para todos. Y que hoy día sea un día muy hermoso y pidamos a nuestra madre. Nunca nos olvidemos de nuestra madre. Como nuestra madre terrena de la tierra que Dios nos eligió y como nuestra madre del cielo también, madre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Hermanitos, y ahora van los saludos. Saludo a Betty M. Saludo también para Alessandra Maneiro. Para el señor Luis Ávila. Para Bárbara Muñoz. Para Brenda Italy. Para Cristian Calet Padilla. Para Jordan. Para Junior Isidro. Para otro hermanito. Para George Gómez. Y para Miguel Correa. Todos esos hermanitos siempre están comentando en el Evangelio y en todas las oraciones que yo ponga. Que Dios los bendiga y que los cubra con su sangre preciosísima. Amén. Hermanos amados, gracias por suscribirse. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo video. Den like. Comenten y compartan y que Dios los bendiga con abundancia a cada uno de ustedes y a toda su familia generosa y amorosa. Gracias. Amén. Amén.